qué tal amigos escándalo sexual y reaccionado con el príncipe harry y paz daddy bueno de paz daddy lo podemos llegar a entender al final bueno todo el que ha seguido a este a este cantante pues bueno más o menos conocemos de qué pie cogea pero de harry que vaya involucrado en esto pues imaginaros no como como nos hemos enterado esta semana de esta noticia así que si os parece mi gente las mamarachis en su podcast hablan sobre este asunto a ver qué información nos trae comenzamos así mi gente sin más dilación comenzamos con las mamarachis un podcast que tienen del periódico de cataluña el periódico se llama y bueno ahí tenéis los vídeos subidos si queréis ver los resúmenes que suelen hacer los miércoles una especie de bueno un podcast no sobre sobre el cotilleíto de unos 30 minutos aproximadamente 30 40 minutos aproximadamente vale así que vamos a reaccionar a un extracto de la semana pasada que estaban hablando precisamente de algo que salió la semana pasada y que y que fue un boom no en los informativos la semana del año nos ponemos serias hablamos de que middleton de las últimas informaciones relativas a la familia real británica porque la hora hoy nos hemos despertado con la portada del de san con un harry metido en un harry si también se le está notando demasiado al de san que no sé si están prácticamente a sueldo de kensington palace pero si a ver yo ya lo hemos comentado no que sea de san quien saque el vídeo y bueno en la granja esta os recordáis no y luego sean también los mismos que precisamente lo amarillitas que eran y ahora la casa real como que habría llegado una especie de acuerdo con ello y en la que está sacando muchas exclusivas es porque me entendemos que bueno como se suele decir si no si no puedes con el enemigo únete a él no y es un poco lo que ha pasado no que que para que no pisoteen más la monarquía pues habrán llegado a algún tipo de acuerdo y y ahora pues bueno hablan en buena sintonía de la monarquía cuando antes pues hablaban pestes no todo es favorecer a los a kate y a william y a los duques y dar a los otros harry ha salido su nombre porque están investigando por tráfico sexual abuso agresión y infinidad de cosas violación y violación a pav daddy pav daddy iba a decir daddy yankee es otro este no es que yo he visto daddy bueno vamos a centrarnos por dios vamos a centrarnos porque antes de empezar este vídeo estaba hablando de de los penes que agarraba la urafa o sea vamos a dejarlo es un raperos es un raperos muy conocido y organizaba fiestas con a ver este tal pav daddy ya que estaba pensando en daddy yankee este tal pav daddy sí que está metido en la en temas muy turbio como si tuviera una especie de mafia de todo tipo de estupefacientes de mujeres de todo no necesidad nunca bueno o sea no es que tenga necesidad pero es verdad que que primeramente estas cosas no se deben de hacer por supuesto y segundo que necesidad tiene un rapero con la cantidad de dinero que tiene de meterse en este tema turbio no lo entiendo no pero ya por ende que el el príncipe harry esté metido en esto ya incluso bueno roza la vergüenza no de la monarquía británica infinidad de nombres famosos y una de estas fiestas que también se investigaba uno de los invitados así random era harry que harry va a estar investigado y que puede pasar como el príncipe andrew no nada que ver eh su nombre sale su nombre sale como un posible invitado a esas fiestas bueno acuérdate cuando salió todos los nombres en la lista en el listado de epstein y salieron infinidad de nombres como tom hanks y nombres así a ver él estaba en la lista de esas fiestas de hecho hay fotos de esa fiesta la cuestión es si él vio algo turbio algo raro y no lo denunció porque a ti te pueden invitar a una fiesta yo veo que hay algo raro que que está se está traficando con mujeres y demás evidentemente pues pues yo daría parte no digo pero dónde me habéis metido no muchachos bueno no era nada era gente que en algún momento epstein se había encontrado en su camino pues lo mismo pasa con este caso lo que pasa que como empieza a sonar el nombre del príncipe harry como lo van a necesitar que vuelva porque no hay nadie que se haga cargo de la corona no tienen ni gota de ganas de que harry recobre sus funciones en la corona británica bueno esto se estuvo estudiando pero me imagino que evidentemente pues se dijo que no que se aguantaban tal y como estaban una situación complicada no con dos personas que no están a cien por cien ni que hay mi del torneo el rey carlo pero pero bueno evidentemente se va a intentar no tener que tirar de harry porque si vuelve luego que que hacemos con él no lo quitamos luego para que nos la líe y si nos la lía que os lo dije para que lo volvéis a meter en fin la que les caería no es una manera de ensuciar un poco más por ese lado andry que irá en mayo a reino unido el príncipe harry de momento está salpicado por este escándalo sexual con el rapero son diddy combs que creo que es más conocido como paz daddy él aparece citado en la demanda contra el artista acusado de agresión y tráfico sexual así como distribución de narcóticos de momento se está investigando es que está metido en un montón de historia este señor este tal pastad y sí que es verdad que sorprende muchísimo que justamente ahora sea el de san el que bueno el que explique esta noticia y esta noticia vaya en portada de san que nos da lecciones de periodismo y a los demás periodistas del mundo por acosar a kate middleton sí que es verdad que también esta misma semana han salido otras informaciones relacionadas con harry megan una que también nos ha sorprendido y es que harry megan se habrían enterado de la enfermedad de kate middleton a través de la prensa o sea que en el momento en que los demás pero bueno eso lógico no o sea harry y o sea en este caso william y kate no no se fían de ello no forman parte de la familia no forman parte de un buen rollo y de feeling entre ellos con lo cual si se tienen que enterar se van a enterar que igual que el resto si acaso a cinco minutos antes no y tampoco porque en cinco minutos ya le da tiempo a harry a vender la exclusiva humanos vimos ese vídeo de kate middleton parece ser que los duques de sussex también conocieron de la enfermedad de su cuñada porque no se fiaban de ellos me recuerda mucho a sálvame cuando algunos de telegraf dice que el kate middleton fue la que decidió no darles esa información porque tenía miedo que la filtraran en sálvame pasaba cuando alguno hacía alguna exclusiva o tenía algo no lo contaba el resto porque no se fiaban y se veía enseguida quiénes eran más amigos o quién no digo no total si es que eso es así cómo se lo vas a contar a harry si sabe que lo va lo va a vender no o tiene posibilidad de venderlo evidentemente algo que tú quieres llevar la intimidad no sólo cuentas a alguien que es un soplón no en general porque sí que había gente que confiaba en la otra pero se ve que en este caso no confiaban y veremos la reacción de harry megan que no sobre todo harry últimamente no acostumbra a callarse noticias de kate publicaba daily express creo que da igual uno de estos medios británicos del email que donará su cabellera de 17 centímetros para que hagan de esto también se ha hablado a ver 17 centímetros yo diría que es prácticamente cortarle cortarle el pelo completo con lo cual entendemos que al final la quimioterapia sería la más agresiva y que se le va a caer por completo porque para donar 17 centímetros atrás es que más que el palmo prácticamente yo diría que se lo va a quitar entero sería yo no de pelo natural a pesar de que hay muchas informaciones que dicen o que se especula con la posibilidad que el vídeo de su comunicado ya llevará peluca que esto no se ha confirmado pero no puede hablar con peluqueras de antena 3 viendo el vídeo daban por hecho que llevaba peluca o al menos extensiones les parecía que la siga a ver si que es verdad que demasiado perfecto el pelo puesto no sé raro se ve es que el vídeo tampoco es que sea un vídeo con mucha nitidez mira que en teoría tiene muy buena iluminación y tal pero es un vídeo muy extraño muy editado el vídeo no era una melena natural y oye y la única buena noticia que veo en todo esto también que lo que o sea es como una especie de atención al paciente del servicio médico de la seguridad social británica que han recibido un montón de llamadas de mujeres que quieren someter a bueno si la alarma social que se está creando al igual que pasó en su momento con hacerse simplemente por todo tipo de pruebas no en fin de mamografía de de ginecológica o sea una alarma social pero que es importante interesante no el hecho de que más vale prevenir que curar primero porque no tienes que pasar un mal trago de pasar un cáncer porque se te deteste cualquier tipo de cuestión a tiempo y segundo pues el hecho de también al final porque se dice más vale prevenir que curar ya no sólo tan en el sentido de que no lo pasen mal sino en el sentido económico para para nosotros que pagamos los impuestos no no es lo mismo que tú vayas al médico un día a que tú tengas un tratamiento de ocho meses nueve meses un año evidentemente hay que pagar un agua una luz los médicos no es lo mismo evidentemente más vale prevenir que curar creo que es algo que tenemos al alcance que no es decir oye es que voy al médico y me dicen que no después una prueba ginecológica sin ningún problema después hace un chequeo de sangre sin ningún problema si tú lo solicita con lo cual tenemos aquí al servicio de nosotros una serie de ventajas que por algo pagamos no y simplemente pues tenemos que hacerla y cumplirla no más más que nada por nuestra salud sea bueno a revisiones y que es como un efecto llamada gracias al vídeo de de kate middleton hay muchísimas mujeres pues que quieren someterse a bueno a diagnósticos a pruebas médicas para ver si ellas también padecen cáncer que bueno mira ya sabemos que estas cosas a veces el efecto llamada funciona es la parte positiva porque sí que es verdad que la reacción de kate y estas ganas de esconder su situación y ayuda un poco a no estigmatizar este tipo de enfermedades porque este secretismo y cuando acusan a la prensa de no haber cuidado a kate me sorprende que ellos que sí que sabían en el proceso que en el que estaba sometida la pusieron en primera línea con esa fotografía retocada le hicieron asumir a ella las culpas de esa fotografía retocada bueno piensan lo mismo que yo las mamarachis que eso sí que dijimos desde el primer momento que nosotras no creíamos en absoluto que ya hubiera sido la autora de ese photoshop tan eso de eso yo creo que no lo escribió ni ella yo creo que le le endosaron ahí el muerto de ay yo experimento con el photoshop yo no me lo creí y mira que no la conozco es pero que no que no las casas reales son como son y dice mira lo más creíble es esto y vamos a decir esto no o la vía más más creíble pero algo para nada burdo y tan y tan cutre pero bueno yo sé pero en que así fue pero nos dicen a nosotros que poca empatía hostia que poca empatía a vosotros que sabiendo cómo estaba y vosotros me refiero a la gente de comunicación de Kensington Palace sabiendo cómo estaba aquí pues alguien de Kensington Palace escucha mamarachis del periódico de catalonia no lo descarto eh todo puede ser muchos de los que se hacen pasar por corresponsales seguro que nos escuchan porque tenemos más información nosotros que ellos pero bueno aparecerán en misa de pascua reaparecerán carlos y camila caca como les llama nuestra amiga bueno ya cambian de tema de hecho insisto este vídeo de la semana pasada y igual se hacían eco de ese escándalo sexual en el que estaría inmiscuido porque acudió a una fiesta harry no que él tenga nada que ver pero bueno aparece en la lista de invitados y ya pues o como podéis imaginar pues aprovecha de sam para desprestigiar una vez más a harry por digamos realzar la popularidad de la monarquía británica y hundir a harry que no entiendo un poco bien esto porque realmente si algún día vuelve harry va a volver con una popularidad bajísima como algún día quiera volver y se le diga que sí por algún motivo o se reconcilien y tal al final va a volver el pobre el pobre totalmente pisoteado porque al final si él está en una fiesta que él no sabe lo que había y metido pues tampoco justo no en fin mi gente nos vemos el siguiente vídeo pero vuestros comentarios saludo